Hola chicas de Hockey Delivery, ¿cómo andan? ¿Todo bien por allá? Bueno, nada, acá contarles que estamos entrenando mucho, estamos entrenando doble turno. Generalmente por las mañanas entrenamos hockey y hacemos alguna actividad física, ya sea gimnasio o algunos trabajitos de velocidad. Y por la tarde jugamos amistosos. Ya jugamos contra Inglaterra, jugamos contra India, jugamos contra Holanda, dos más. Y nos queda jugar hoy de vuelta contra Inglaterra, uno más contra Holanda y ya arranca el torneo. Así que creo que estamos bien, vamos por buen camino. Creo que venimos muy bien, estamos metiéndole, estamos terminando de cerrar detalles de juego, pero creo que en líneas generales el equipo está bien, vamos a llegar de la manera que esperábamos al comienzo del torneo. Seguro que es una responsabilidad, más allá de estar número uno del ranking, siempre fue una responsabilidad para nosotros vestir la celeste y blanca y afrontar todos los torneos. Pero obviamente ahora tiene un condimento más lindo y es que al llegar número uno del mundo, todos los equipos te quieren ganar también, así que va a estar bueno, va a ser un lindo torneo. Creo que va a ser bastante duro, hay muy buenos equipos. Y bueno, esperemos seguir en el camino en el que estamos, entrenando duro y metiéndole duro y que se vean los resultados.